Música Megafonía. Bueno, por mi parte una breve presentación de lo que va a ocurrir esta mañana y la mañana de mañana. Que, como dice el programa, lo vamos a dedicar a Covab para celebrar el 60 aniversario. Una reflexión de Covab sobre sí misma. El motivo del 60 aniversario ha determinado que la Fundación y Covab misma hayan decidido hacer un libro del aniversario. Bueno, ya estuvo esbozado el año que cumplió 50 y no terminó de hacerse para explicar en principio que ha sido como se fundó la cooperativa, sus desarrollos, que es ahora y que pretende ser en el futuro como motor económico y social de los valles que abarca sus productores principalmente. Un libro de este tipo se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer, bueno, con la contribución naturalmente de las personas que han vivido en la Covab y que conocen bien su historia. Pero hemos preferido utilizar, sin perjuicio de ese método, utilizar otro que consiste en convocar a un grupo de expertos en las diferentes áreas en las que se puede estudiar que ha sido y que es Covab y para reunir, como digo, al final un convenio, un buen estudio. Como somos ambiciosos hemos dicho que queremos que sea un estudio memorable, que recuerde la importancia que Covab tiene y también que se recuerde siempre lo que hagamos en esta ocasión del 60 aniversario. Y por tanto nos va a interesar conocer el espacio físico, geográfico, donde Covab ha desenvuelto su actividad, el espacio humano, quienes son las gentes que lo han hecho, en el primer día fundamentalmente esto, y luego ir desarrollando la importancia económica de las diferentes actividades que hoy tiene Covab, cuáles son sus problemas, sus programas de crecimiento, en fin, hacer un panorama completo de lo que Covab ha sido, es y pretendemos que será. Y para esto, pues, van a desfilar por aquí personalidades en sus diferentes campos técnicos que puedan explicar todo lo que he dicho con la solvencia que la efemérides requiere. Esta primera mesa redonda se refiere fundamentalmente al espacio, a la geografía y también a los habitantes animales de la zona. Bueno, para eso tenemos el primer día a Josefina Gómez Mendoza, que es catedrática, académica de geografía, especialmente, a Bartolomé Valle Buenestado, a Rafael Navarro y a Juan José Badiola. Como dije ayer, también por la tarde, no hacemos presentaciones más detenidas de las personas que intervienen, porque se ha hecho un pequeño librito que contiene minúsculas biografías, que ahorran las presentaciones y que nos permiten ganar tiempo. Bien, como tenemos que repartir también el trabajo entre Ricardo y yo, se queda Ricardo como coordinador de la mesa, puesto que este asunto del que vamos a tratar lo conoce bastante mejor que yo, y, bueno, yo me retiro a las retaguardias. Cuando queráis. Buenos días y muchas gracias a todos por asistir. Me pide Santiago que coordine, seguro que no tengo casi ni que coordinar, y a buen seguro que no moderar, porque estamos con cuatro personas que son absolutamente moderadas. Así que, sin esperar más, porque vamos también con retraso, yo voy a dar la palabra a Josefina Gómez Mendoza, geógrafa, y que, como decía Santiago, vamos a situar un poquito en el territorio, en esta dehesa que tenemos. Rafael sabe mucho de eso, ya hicimos un trabajo hace 20 años seguramente con la Fundación sobre la dehesa. Y nada, por mi parte, que consigamos, de verdad, independientemente de… Claro, nuestros ganaderos deben pensar, y algunos hay, que ya se lo saben, ¿no? Pero yo creo que no se lo saben. Hemos hecho presentaciones de COVA hasta Nueva York recientemente. Pero Pozo Blanco, cuando viene alguna visita, como ayer la consejera de Conocimiento, Investigación y Universidades, allí en la industria láctea, en una sala de la que venimos de reunirnos el patronato de la Fundación, le hacemos una presentación. Pero, claro, luego las asambleas, las reuniones con ganaderos, hablamos del día a día y de los retos de futuro, y no hemos hecho una presentación y un recorrido de cómo nace la cooperativa, cuáles han sido las claves y demás. Además, estoy convencido que con vosotros cuatro y los que mañana intervendrán, el equipo que Santiago Muñoz dirige, yo ayer en la presentación decía, se ha puesto a dirigir, a coordinar, a liderar este proyecto, porque como no tiene casi nada que hacer, pues, también esto, ¿no? Y él quiere que sea un libro memorable. Había académicos de la Real Academia de la Lengua ayer aquí, y digo, bueno, pues ya sabéis lo que significa eso, ¿no? Que merezca la pena conservarse en la memoria. Así que seguro que sí, que con este equipo de personas que Santiago ha elegido, y los que mañana van a intervenir, y con él al frente, es garantía de que sea memorable. Ya no… que si me pongo, todavía… mañana me toca a mí, así que mañana explicaré con detenimiento cómo nace la cooperativa y algunas de sus claves. José Fina. Muchísimas gracias, Ricardo, y buenos días a todos. Yo estoy muy satisfecha de formar parte de ese equipo que coordina Santiago Muñoz Machado. Tengo que decir que vine a los pedroches con mi compañero Bartolomé, que va a hablar después, y que es un gran conocedor, que vine hace unos años y que quedé absolutamente fascinada. Visitamos entonces la cooperativa y vimos cómo podía destacar en este paisaje una actividad y una empresa de este tipo. Yo no voy a hablar de la empresa, obviamente, como se ha dicho, soy geógrafa. Y voy a hablarles de los fundamentos del territorio, del territorio y del paisaje, que hoy es un concepto en el que se apoyan muchas cosas. Y lo que quiero decir muy rápidamente o con la rapidez que pueda, lo que quería era comparar cómo era la imagen de los pedroches antes, o cómo era la imagen del Valle de los pedroches o de Sierra Morena en conjunto, y cómo es la imagen hoy, y sobre todo dejar planteadas algunas cuestiones que pueden suscitar problemas para el futuro. Es decir, qué pasa con la economía pedrocheña, en qué pasa con los paisajes si llega el turismo rural o si no llega. Es decir, ese tipo de cuestiones que pueden quedar en el… Bueno, entonces, más o menos con esta organización y dándoles la imagen de Google Earth, que conocerán particularmente bien, para ver esos grandes, lo que significan los pedroches. Yo me gusta mucho el nombre del Valle de los pedroches, pero nosotros, geógrafos, casi nos hemos alimentado, destetado como geógrafos, diciendo el batolito de los geógrafos. El batolito de los pedroches, perdón. El batolito de los pedroches, esa gran unidad que supone la frontera entre La Mancha y Córdoba, entre el Valle del Guadalquivir. Ese batolito que ven con esa dirección o esa unidad que ven con esa dirección noroeste-sudeste, que es la dirección erciniana, y que ahí se podrían ver, si se ve de más cerca, sobre todo en la parte de abajo a la derecha de la proyección, verán el contraste, saliendo por Montoro, por Adambuz, etc., el contraste ya con el Valle, y la prolongación, en cambio, por el lado, ahí he dicho, sueste, por el lado occidental, hacia la penillanura extremeña, y las formaciones de Sierra Morena, toda por el norte. Los contrastes son muy acusados y el medio físico, lo explicará quizá Bartolomé mejor, es muy complejo también y ha tenido una historia particularmente compleja y muy esclarecedora de la situación actual. Aquí lo tienen representado ese batolito de los pedroches, que ya digo que es una de las cosas que nos atrae de la geografía, los nombres de las unidades, lo tienen representado un esquema cartográfico de la ecología y pueden ver la importancia del granito, de las rocas graníticas y de las rocas granodioríticas que forman el armazón, este de los pedroches. Este es el mapa que incluía en su libro Bartolomé Valle y el mapa muy esclarecedor, creo yo, de lo que significa el mapa de un geólogo llamado Cabanás, que lo presentó en vez de que en los años 50 y tantos, 50 está en el boletín de la Academia de Ciencias Naturales y ven con mucha más presencia aún la importancia geológica y litológica de las rocas graníticas, de esa intrusión granítica con las direcciones antiguas, con las direcciones del herciniano, noroeste, sudeste y todas las otras rocas que les bordean, que ya son rocas sedimentarias paleozoicas, simplemente para tener la imagen de conjunto. Mucho más complicado ya el mapa, pero no voy a seguir en esta línea, pero simplemente esta es la hoja de Cardeña, me parece, del Instituto Geológico y Minero, la hoja geológica 1.50000, donde además de lo que estaba diciendo antes, lo que pueden apreciar es la extraordinaria tectonización, todo está fracturado en dos sentidos perpendiculares, las grandes fallas de la misma dirección del batolito y las fallas perpendiculares, las fallas meridianas que tiene con un esquema geológico ahí. Pero dejo esto para pasar, introduciendo estos temas que he dicho muy rápidamente, a esa idea que había o que ha habido a lo largo o por parte de los viajeros de lo que era Sierra Morena. Saben ustedes, y se usa mucho, y que siempre se ha dicho que los viajeros, y particularmente los viajeros románticos, los viajeros desde el siglo XVIII, siglo XIX, fueron construyendo una imagen de Andalucía, una imagen de que quedaron absolutamente seducidos, de seducción por Andalucía, pero al mismo tiempo una imagen muy arquetípica y muy estereotipada, de la alegría, etcétera, lo padecen ustedes, supongo, como todo el mundo, como andaluces. Lo que quería yo poner aquí es contraponer, antes de llegar a esa imagen de seducidos por Andalucía, estaban las imágenes de los viajeros ilustrados, este es el viaje por Antonio Ponce en el año 1872, con esa idea al pasar Sierra Morena de todo lo contrario, del sitio, de la dificultad, de la falta de circulación, de la dificultad de comunicarse, pero sobre todo esa idea muy de la ilustración de que esto no estaba aprovechado, esa idea de territorios desaprovechados, territorios abandonados, matorrales inútiles, y lo que hay que hacer, la idea estaba en suprimamos esos matorrales y pongámoslos en producción, con toda la idea ilustrada, la idea típica de Jovellanos, de que no quede ningún recurso sin utilizar, que serían las nuevas minas, según la idea ilustrada, esa agricultura que podría ser las nuevas minas, lejos de ahí, claro es. Con los viajeros románticos empieza ya a aparecer la idea, una idea distinta, que es la de paisaje, precisamente. Este señor Laborde, en el Voyage Pitoresc e Históric del España, sigue diciendo la idea de la soledad, de la austeridad al atravesar Sierra Morena, de esa frase de en medio de estas soledades, en medio de estas soledades difíciles de recorrer, y sin embargo, en ciertos puntos aparecen, por ejemplo, en Villanueva de Cárdenas, aparecen esos cuadros admirables. Está ya, el paisaje está introducido en la geografía y en la literatura contemporánea, fundamentalmente a través de Humboldt, Guillermo de Humboldt, Wilhelm von Humboldt, el, perdón, Alejandro, por querer decir el hermano bien, Alejandro, Guillermo es el filólogo. Alejandro de Humboldt introduce esa idea del paisaje en que todo se une y se tiene que ver en conjunto, como un cuadro, un cuadro donde se vean los diferentes elementos y que configure la unidad. Pues esa mirada que reconstruye el cuadro y que la obtiene el pintor, pero la puede obtener también el científico, porque hay la idea de que se puedan unir, está ya en este texto de Laborde y está en el texto de Richard Ford, ya con también el manual para viajeros, en este caso me parece que es por Andalucía, la idea de que Dalmadén se va bajando hacia Córdoba por un silvestre camino de herradura, llevo tres días a caballo, etcétera, pero la idea que aparece ya de la llanura de los pedroches, deteniéndose a tomar algo en Santa Eufemia y ya desde Santa Eufemia que domina la fértil llanura de los pedroches, que se para, etcétera, y después la idea de la dehesa salvaje, ahí el paisaje se vuelve sumamente romántico y lleno de profundos desfiladeros y arbustos aromáticos, etcétera, dentro de unas zonas deshabitadas. Sigue la idea del paisaje de la zona obstáculo, pero aquí llena de unos valores que ya no son los de la producción, sino los valores propiamente que podríamos llamar paisajísticos, escénicos u otro tipo de paisajes. En el diccionario, en el gran diccionario de Pascual Madóz, que fue por otra parte el autor de la desamortización de las tierras, de la desamortización general de 1855, en el diccionario se habla muy claramente ya del valle de los pedroches. Al hablar está en la voz de Pozo Blanco, está comprendida en el espacioso valle de los pedroches, formado por las montañas de Sierra Morena, cuyo tronco principal corre, etcétera, de este oeste. Dichas sierras abundan en minas y es difícil beneficiarse por falta de vías de comunicación. Están igualmente vestidas de arbustes y de monte bajo y son frecuentes los bosques de robles, alcornoques, chaparros, que en ellas se encuentran, y las grandes cañadas de buenos pastos para los ganados. Y luego he añadido ahí, porque dedican mucho tiempo, a explicar cómo se hace la explotación por rozas y sus diferentes modalidades. De manera que ahí están esas construcciones, esas reconstrucciones paisajísticas del pasado y de las que no podemos prescindir, porque quedan un poco patentes, y es el contraste de la Sierra Morena, como hemos visto, obstáculo, pero llena de posibilidades, frente al valle del Guadalquivir. Todavía en 1956, un gran geógrafo, por otra parte, y un gran conocedor de Andalucía, Jean Cermé, escribía también con esta idea. El primer carácter de Sierra Morena es, pues, que constituye un obstáculo. Y más abajo dice, entre las regiones accidentadas de Andalucía del Sur, de La Mancha y de Extremadura, interpone Sierra Morena sus soledades. Y luego ya construye una imagen completamente peculiar, que es la base rocosa sobre la que descansa España. Bueno, esa especie de mito peninsular de una España distinta. Todo esto termina, todo esto se nutre de verdadera geografía contemporánea y moderna con el libro de Bartolomé que tengo a mi izquierda, Bartolomé, Valle, Buen Estado, de la geografía agraria de los pedroches, donde se hace un estudio relacionando los hechos del medio físico, de la historia y del paisaje agrario actual. Para no prolongarme, paso a la segunda parte de lo que quería decir. Una de las ideas que yo quería desarrollar en el libro es la idea de paisaje. Paisaje es un concepto que, si bien viene de Alejandro Humboldt con esa idea romántica o también científica, está obteniendo, ha tenido un desarrollo semántico considerable. Y hay un desarrollo semántico particularmente en Europa a través del Convenio Europeo del Paisaje, promulgado por la Unión Europea en el año 2000, y que ha ratificado España, o sea, que está vigente en España desde 2007, en donde se dice, por paisaje se entenderá cualquier punto del territorio, tal como lo percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y de la interacción de los factores naturales y o humanos. Es decir, todo el territorio es paisaje, importa cómo lo percibe, bueno, aquí se utilizó, en inglés decían people, y en francés decían leso, se utilizó población, quizás sería más bien la gente, y una interacción humana y natural. Y de ahí se centraban una serie de políticas, objetivos de calidad paisajística, protección de paisaje, etcétera. Todo esto se ha desarrollado mucho en España y, en concreto, en el reciente libro que se acaba de publicar de los 40 años de la Constitución, son los 60 de COVAP y los 40 de la Constitución, yo desarrollé un artículo sobre la idea de que a lo mejor el paisaje podría aparecer como un concepto constitucional, introducir el paisaje en el derecho constitucional, en el sentido, que no los voy a cansar aquí, pero que yo trataré de que el paisaje no está, lo que está es el derecho al medio ambiente y la obligación de protegerle, y lo que está es el derecho al patrimonio y la obligación de protegerlo. Pero ambos conceptos se cruzan para dar el concepto de paisaje y Andalucía ha desarrollado particularmente instrumentos para estudiar el paisaje. En el inventario del paisaje de Andalucía están los pedroches, como una de las unidades, la unidad a escala subregional, los pedroches como tal, aquí reproducen el mapa altimétrico, el mapa del relieve, donde se ven, eso quizá lo saben mucho mejor ustedes que yo, pero donde se ven bien no solo esa línea fundamental de la estructura, sino también el cotreste entre oeste y este, que marcan diferencias importantes, estos son el mapa de altitud, ahí donde se compreza esa paradoja que es el paisaje, que es los pedroches, que da una percepción de valle, pero realmente es un domo, ya les he dicho que nosotros hablábamos del batolito, pero efectivamente no es que disminuyan las alturas, es un domo, llamado valle de los pedroches, ya lo hemos visto en el propio Madoz, sigue planteando esa unidad, aquí están los usos del suelo, eso únicamente lo traía para decir que hay una catalogación de los pedroches que en principio establece unas líneas de protección de estos paisajes. Igualmente ocurre con el patrimonio, también hay una catalogación patrimonial y que también tienen una unidad dedicada a los pedroches y por tanto que se tienen que tener presente. Si a esto unimos, y con esto termino, si a esto unimos, mi tesis sería por tanto, Cobap está dando vitalidad a una zona que es un paisaje también, o que son varios paisajes. Paisajes de donde son particularmente apreciadas las dehesas y realmente en todas las leyes se dice, saben que hay una ley de la dehesa andaluza de 2010, se dice que es un recurso fundamental, hay que tratar la dehesa como recurso. Al mismo tiempo, y hay que establecer formas de protección de la dehesa, al mismo tiempo hay un objetivo de turismo rural, simplemente por aportar estos mimbres a una cuestión, y también hay unos problemas de despoblación. Mi idea sería avanzar en cómo todos estos mimbres, que es una economía poderosa a través de Cobap, con estos elementos territoriales y paisajísticos, y con estas, no sé si coerciones, con estas limitaciones paisajísticas, y al mismo tiempo esa demanda de turismo rural, o ese interés por el turismo rural, cómo lograr que todo esto siga prolongando el éxito de Cobap. Y no sé si me he extendido demasiado. Muchas gracias. Muy bien, Josefina. Bueno, pues, Bartolomé, que conoces perfectamente esta comarca, y nos tendrás que volver a repetir eso de si es un valle, no es un valle, son los pedroches, ¿no? Valle de los pedroches. Sí que está claro, ¿no? Sí que está claro que la dehesa existe por una actuación del hombre, si no es un producto de la acción del hombre sobre el bosque mediterráneo, y que desde luego solo se sostendrá si es viable económicamente la ganadería. No sé si es muy exagerado lo que digo, pero más o menos, sí. No sé si las moscas son explotación ganadera o qué, pero has podido combatir y centrarte a pesar de... Sí, el otoño tiene estas cosas. Pues, Bartolomé, cuando tú quieras. Muchas gracias. Buenos días. Quiero comenzar esta intervención felicitando a los organizadores por la ocurrencia de celebrar el seségimo aniversario de Cobas. Naturalmente, tengo que manifestar mi satisfacción por estar aquí hablando de un tema que me resulta tan carido, y en un municipio, en una ciudad tan importante y tan representativa de una comarca tan querida por todos nosotros. y al mismo tiempo, pues agradezco la invitación de tanto de don Santiago como de Ricardo a formar parte de esta mesa redonda y compartir asientos con personas tan eminentes como las que me acompañan, y de la cual, pues ya, mi entrañable amiga y maestra en tantas ocasiones, Josefina Gómez Mendoza, pues, bueno, es para mí una grandísima satisfacción y un honor. Yo voy a cambiar la longitud de onda de la intervención en el sentido de que me voy a adaptar a un título que aparece, al título que aparece, me voy a ceñir muy estrictamente, al título que aparece para esta mesa redonda, que es el entorno natural y ganadero de COVAC. Naturalmente, de COVAC van a hablar con mucho detalle pues las personas que me van a suceder en el uso de la palabra, tanto hoy como mañana, y entonces, pues, yo la idea que tengo es la de contextualizar en ese entorno natural y ganadero COVAC y qué supone o por qué surge COVAC y en qué contexto surge. Bueno, está claro que el inicio es bien fácil. COVAC es una creación humana, se puede decir que no solo una creación, sino una construcción humana sobre un medio geográfico, sobre un espacio geográfico, y este espacio son los pedroches. La construcción de COVAC sobre los pedroches es una acción que es, podríamos decir, la resultante de un problema de física que tiene al menos tres vectores. El hombre, en sentido genérico, o sea, la población, la naturaleza y la cultura, actuando interconectadamente a través del tiempo a lo largo de la historia, estableciendo unas relaciones de armonía, resultando de las cuales es el paisaje al cual ha aludido antes la profesora Gómez Mendoza. Es importante, a mi entender, que tengamos claro que la construcción de los pedroches y la construcción de este gran edificio COVAC se han hecho unas relaciones de armonía que no son frecuentes en la explotación agraria del espacio donde predominan las relaciones de dominación, como por ejemplo en la propia Campiña de Córdoba. Sin embargo, la grandeza de los pedroches y naturalmente grandeza compartida con COVAC es la creación de un espacio social, económico y geográfico basado en relaciones de armonía, de entendimiento con la naturaleza, de inteligencia, con el medio ambiente, etcétera. Por tanto, podemos situar COVAC contextualizándola con, en primer lugar, con su entorno natural, con la comarca. Y cuando hablamos de los pedroches como comarca, y lo hago en sentido geográfico, por eso me refiero a ello estrictamente como pedroche, la comarca de los pedroches es una comarca antológica. Es un ejemplo de esos que existen quizás una docena de comarcas en España. Quizás la Bureva, otra serie de comarcas significativas, pero una docena. De manera que es, como digo, una comarca antológica. Unos caracteres básicos de esta comarca, son algunos ya enunciados por Josefina, son la existencia de un sustrato granodiurítico, al que llamamos batolito, que forma un domo convexo como el caballete de un tejado, que está ocupado por la carretera que va desde Venta del Charco, desde Cardeña hasta Inojosa del Duque y Belalcázar, articulando las principales localidades de la comarca, y que forma realmente un plano inclinado. Más que un plano inclinado con las máximas alturas en la parte oriental, o sea, en Villanueva, de Córdoba y Cardeña, y las alturas más bajas en Inojosa del Duque y Belalcázar, lo que permite enrasar con la penellanura extremeña, como anteriormente ha dicho la profesora Gómez Mendoza, pues, es un plano inclinado, aunque en realidad son dos escalones cuyo peldaño apenas se nota, apenas se resalta. Pero esto es muy importante porque también se ha visto anteriormente en el mapa la distinta coloración de las alturas, que eso es el asiento de dos subcomarcas físicas. O sea, dos subcomarcas físicas son dos subcomarcas que tienen una petrografía, un roguedo bien diferente. De manera que para cualquiera de ustedes sabe que la parte oriental desde Pozo Blanco hacia la izquierda para entendernos, desde Pozo Blanco hacia Villanueva y Cardeña, tenemos un granito de base que es macrogranular y desde aproximadamente Alcarcejo y Villanueva del Duque hacia la izquierda, o sea, hacia el oeste, un granito que se llama aplítico. Por eso es por lo que a los suelos de la mitad oriental de la comarca generalmente se le conoce como saliega y en cambio la cantería, las explotaciones graníticas, las canteras, las canteras de un granito de granos finos están situadas en la parte occidental. Estas dos subcomarcas también son en sentido textónico porque en realidad están divididas por una falla que hace su paso, es una de las líneas, de las grandes líneas de fractura, a las cuales también se ha hecho mención con anterioridad, individualizan un bloque hundido al oeste de Alcarcejo, uno levantado pero, y digo, enrasado al este de Alcarcejo. Esto supone que topográficamente en los pedroches tenemos dos subcomarcas, una que está por debajo de los 600 metros sobre el nivel del mar y otra que está por encima de los 600 metros. Esto, desde el punto de vista morfológico, es un detalle importante porque cuando nosotros transitamos por los pedroches este hecho normalmente no lo advertimos pero nos damos cuenta de que hay formas de relieve diferentes y eso es porque en la parte más alta de la comarca hay procesos que han parado en un granito más grueso, hay procesos, digamos, de denudación de la roca madre mientras que en la otra parte más baja hay procesos de acumulación. Es como si la sedimentación estuviese colocando una alfombra que le daba fertilidad a las tierras de campiña o de campiñuela o las tierras mayor contenido en materia orgánica al oeste de Alcarcejo. Claro, esto tiene una referencia y una consecuencia importante en el plano edofológico, suelos diferentes y actitudes agronómicas diferentes. Por eso en unos lugares tenemos unos poblados unas de esas espléndidas o mejor dicho todavía vamos a hablar de encinares espléndidas y en otros casos tenemos unos encinares muy viejos, encinas de varios siglos de edad y por otra parte pues nos encontramos con que el sustrato impermeable de la roca granítica ha permitido que amparados en esta fractura a las que se ha hecho mención y que se sitúan sobre el bloque granítico formando ángulos de 90 grados esas fracturas son al mismo tiempo lugar donde se asientan una serie de diques normalmente yacimientos minerales donde se arma el plomo y el cobre por otra parte son lugares donde existen las minas de agua y por otra parte en esas líneas de fractura en ese roquedo infermeable se han ido ubicando los núcleos de población que les voy a decir a ustedes de este en el cual estamos que se llama Pozo Blanco la necesidad de buscar el agua las líneas de fractura para abastecimiento a las poblaciones y para servicio inicial en lo que se refiere a otro componente importante del medio el clima característico mediterráneo continental abierto más a Extremadura y cerrado hacia Sierra Morena también con ese obstáculo que decían los viajeros románticos Sierra Morena no solamente en fin es un obstáculo y es una línea es una barrera aerológica de manera que los pedroches están a Sotavento de los vientos que proceden del Golfo de Cádiz de las grandes borrascas del Golfo de Cádiz se produce un efecto fuén estamos en la ladera de Sotavento y por otra parte estamos abiertos hacia Extremadura por eso los mapas del tiempo de los pedroches le tenemos que hacer más caso a lo que viene de Extremadura que a lo que viene del Golfo de Cádiz curiosamente la polubiometría de los pedroches caracterizado por la irregularidad en el tiempo y siempre porque la población ha estado en oración para que llueva en los meses que se consideran las llaves del año en el mes de octubre y en el mes de abril dos llaves con dos puertas que tienen que además cerrarse al unísono porque de lo contrario una puede estropear la otra si no son concordantes eso lo saben ustedes muy bien pero el caso es que la polubiometría de igual desigual distribución etcétera tiene una coincidencia muy curiosa en la comarca ha ido a sus comarcas polubiométricas una en la cual la precipitación es de menos de 600 litros por metro cuadrado que es justamente en la que está a menos de 600 metros sobre el nivel del mar y una subcomarca que tiene una precipitación de más de 600 litros por metro cuadrado que es justamente la que está al este la que está a más de 600 metros sobre el nivel del mar aprovechándose del efecto orográfico etcétera si tenemos en cuenta la escasa o la poca precipitación la desigual distribución y tenemos en cuenta la influencia que ejerce una de las propiedades del granito sobre el clima empezaremos a comprender muchas de las cuestiones que aquí han afectado que han aconcojado a nuestros antecesores y nosotros nos preocupan me refiero al bajísimo coeficiente de calor específico que tiene el granito el granito es una roca que se enfría muy fácil muy fácilmente se calienta muy fácilmente y en consecuencia es un elemento negativo para el mantenimiento de la humedad en el suelo de manera que la propia absorción de energía calorífica por parte del granito hace que nuestra primavera se haga corte no por una razón plurométrica sino por una razón derivada de la radiación solar sobre el medio granítico lo cual explica por otra parte la importancia extraordinaria que tiene la encina como centro de gravedad funcional económico y microclimático de la dehesa ni que decir tiene el asunto de los suelos sobre el cual pues no me entretengo porque es conocido por todos o igualmente la vegetación que supone pues la vegetación potencial ese bosque mediterráneo que es espléndido en alguna zona de Sierra Morena y que nos da una imagen excelente de cómo debió ser esto por lo menos hasta mediados del siglo XIX esa vegetación que es la materia prima para la cual después mediante un sistema de ahuecamiento de acondicionamiento la conversión de arbustos en árbol se pase de la mata a la encina pero todo este contexto físico no estaría completo si no añadimos los componentes históricos que han afectado a esta comarca de los pedroches y sin entrar en la antigüedad porque realmente el momento de acondicionamiento agrario de los pedroches es la edad media ha de tenerse en cuenta que los pedroches se organizan como un espacio con dos subcomarcas curiosamente coincidentes con las subcomarcas topográficas con las subcomarcas tectónicas con las subcomarcas edáficas una subcomarca de señorío en la parte occidental la que tiene mejores tierras a su vez con dos señorías el señorío de Belalcázar y luego y el señorío de Santa Eufemia y por otra parte la mitad oriental de los pedroches la más alta la de tierras menos fértiles la de suelos arenosos la de la saliega que se configura como subcomarca de realingos en esta subcomarca de señorío ni que decir tienen que las casas tanto la casa de Osuna como la casa de Santa Eufemia son los grandísimos propietarios que llegan a tener un patrimonio en un caso cercano a las 40.000 hectáreas en otro caso superando las 20.000 y en torno a las cuales se articula o en torno a las cuales se dibuja una junto a esa gran propiedad que además es una grandísima propiedad que está dividida en quintos y docenarios y donde se repite un módulo de superficie en las fincas actuales de en torno a 300 fanegas puesto que esas tierras propiedad de los titulares de los señorías realmente eran uno de los lugares de invernadero de los rebaños de la Mesta particularmente de la jurisdicción de llanguas en Soria y naturalmente cuando venían estos rebaños a pasar sus inviernos aquí pues el máximo del máximo rebaño el máximo de número de cabeza de ganado susceptible de ser custodiado por un mínimo de fuerza de trabajo un pastor y un zagal son 300 ovejas esas 300 ovejas considerando que se regula en extensivo a ovejas por fanegas pues da lugar a unos módulos de explotación de aproximadamente 300 fanegas que es un módulo que se mantiene se repite 300 o alguno de sus múltiplos hasta 1200 en una serie de tierras que configuran la mayor parte de los términos de Velarcaza e Hinojosa que luego a la quiebra de la casa de Osuna son adquiridos por muchos habitantes de los pedroches significadamente de Pozo Blanco y se adaptan a esos módulos de propiedad bueno en el asunto de la comarca de Realengo pues bueno son las siete villas de los pedroches sobre las cuales hizo un trabajo excelente don Andrés Muñoz Calero hombre al que le tengo a mí me trató magníficamente cuando yo estuve haciendo mi tese doctoral y recuerdo larguísimas conversaciones con él dentro de una extraordinaria sobriedad que era sobriedad de palabra pero naturalmente largueza en la sabiduría y en la generosidad intelectual pues bien esa subcomarca de Realengo las siete villas de los pedroches estaban históricamente sometidos a una doble fragilidad a la fragilidad del acoso de los señoríos mismo Villanueva del Duque se pega hasta el propio Alcarcer Santo Dos Torres pues Torrefranca y Torremilano están acosados por el propio señorío pero además el agobio de un medio que es realmente frágil en estos pedroches en la mitad oriental hubo siempre un grandísimo sentimiento colectivo que fue conciencia de debilidad fue un sentimiento colectivo que fortaleció extraordinariamente los vínculos entre las poblaciones y tanto fue así que no solo las siete villas de los pedroches tuvieron un término común e indiviso sino que incluso en esa vida social e incluso hasta en la propia devoción la misma vida de luna fue una devoción compartida cosa que no es frecuente en otras comarcas de España lo que prueba algunos de los rasgos antropológicos a los que dentro de muy pocos minutos haré mención aunque me estoy extendiendo más de la cuenta bueno en estos pedroches se asientan los distintos núcleos de población 17 en total con una ubicación geográfica muy precisa están 16 asentados sobre el granito buscando siempre líneas de fracturas pero después cuando se hace la división en términos municipales hay un primer rasgo de inteligencia de la población de los pedroches los términos municipales tienen una parte en el granito y la otra en la porción de sierra morena a la que comúnmente llamamos pizarra son términos municipales alargados términos de pozo blanco antológico el de añora exactamente igual se trata sencillamente de una inteligencia entre los seres humanos entre las poblaciones y el medio tratando de configurar unos terrasgos que tuvieran distintas actitudes agronómicas de hecho los mapas de cultivo y aprovechamiento actuales en cada término se incluyen la dehesa algunas tierras de labor tierras de ruedo y los olivares de manera que es una actuación geográfica colectiva realmente importante digna de mención y extraordinaria bueno durante el siglo XIX tras la desamortización procesos que naturalmente no vamos a hablar aquí la cuestión es que se configura una comarca agroganadera es cierto que en la comarca de los pedroches había un subsistema agrícola de manera que los pedroches realmente lo primero que atendían que atender era la alimentación humana lo importante era la agricultura en orden a la alimentación la ganadería en una parte importante era la ganadería de labor que consumía muchísimos pienso que consumía muchísimas unidades ganaderas y espacios pero en la subcomarca occidental la ganadería era dominante era una subcomarca que estaba ordenada incluso la práctica agrícola y los sistemas de cultivo de rotación estaba orientada a la producción de hierbas finas para los ganados trasumantes que entraban anualmente por el puerto del toro que tan magníficamente se divisa desde la ermita del cristo mirando hacia el norte con la silueta del castillo de Belalcázar en cunada en el mismo puerto del toro con lo cual es una lección de historia y de geografía espectacular un puerto en la plena crestón escuarcítico que protege el castillo de Belalcázar y que además era el lugar de entrada de esos rebaños en Santufemia sucedía exactamente igual bueno el caso es que se organizan sobre los pedroches esos dos subsistemas unos más bien agrícolas otros más ganaderos y la cuestión aquí es que durante el siglo XIX la comarca sigue siendo realmente una comarca que produce y exporta hierbas ni siquiera exporta ganadería exporta hierbas a través de la crianza de los ganados que vienen pues en un ejercicio de trasumancia además de esos espacios agrarios durante el siglo XIX se configuran espacios de huerta en los ruedos de los pueblos se configuran algunos espacios de olivar y se articulan esos ruedos pero a partir de principios del siglo XX las cosas van a ir cambiando van a ir cambiando y va a aparecer dentro de ese entorno geográfico un entorno ganadero que va a desembocar en lo que tenemos en la actualidad lo que tenemos en la actualidad es que las propias desvinculaciones las quiebras de las casas nobiliarias como he dicho anteriormente las desamortizaciones y tal hacen que se configuren pues unos espacios en los cuales tenemos las dehesas antiguas que son dehesas de origen nobiliario y las dehesas nuevas que son o que tienen su base su origen en la desamortización conviene distinguir en los pedroches entre las dehesas antiguas de origen nobiliario que son una noción jurídica la defesa dehesa defensa coto y las dehesas nuevas que surgen en la parte oriental que son auténticos agrosistemas pues bien el siglo XIX a finales del siglo XIX tras las desvinculaciones desamortizaciones la generación de las dehesas empieza a aparecer una ganadería de renta una ganadería estante que empieza a acceder a los mercados internacionales a través del ferrocarril que se abre en el año 1907 y todo ello soportado por unos nuevos propietarios bien es cierto que estaríamos la comarca estaría inserta en el contexto de un capitalismo arcaico que poco a poco lo que hizo fue ir consolidando el subdesarrollo en la comarca pero interesa tener en cuenta que en estas dehesas nuevas que se van configurando la dehesa nueva la dehesa supone una integración de los aprovechamientos agrícolas y ganaderos de manera que suelos pocos fértiles no se pueden cultivar reiteradamente o sucesivamente sino que entre cada dos cosechas consecutivas hay que introducir un largo periodo de interminción que en los casos más largos es hasta de 15 y 16 años que es el periodo mínimo de regeneración del bosque mediterráneo en los casos más usuales un periodo de rotación de 6-7 años como es natural los espacios que no quedaban que no se cultivaban había otra séptima parte que tenían barbecho pero las otras cinco séptimas partes tenían pastos que debían ser aprovechados y ese aprovechamiento de los pastos es el que da origen a la existencia de la ganadería extensiva esta ganadería permite que se aproveche o exige que se aproveche la encina como elemento conductor de la propia dehesa como eje centro de gravedad de la propia dehesa centro de gravedad visual del paisaje centro de gravedad funcional e incluso elemento importantísimo en la regulación de la pradera de la dehesa sabido es que la encina se comporta de modo diferente o tiene un efecto diferente durante la noche y el día durante el invierno y el verano teniendo en cuenta las propias condiciones las propias características del árbol que naturalmente yo no puedo en fin no conozco bien hay personas que conozco muchísimo mejor que yo y además tampoco con la premura de tiempo que andamos no se puede explicar pero el asunto es que la queratina existente en el haz de la encina hace que la encina durante el día o durante la noche o durante el verano se comporte como un toldo que protege al suelo de la radiación solar durante la noche o durante el invierno en la emisión de calor hacia el espacio la propia en vez de la hoja absorbe una cantidad importante de energía calorífica que ahora se emite en una longitud de onda más larga en infrarroja y esto hace que la encina puede ser un elemento de termorregulación del suelo en el día y en la insolación se comporta como un toldo que protege el suelo durante la noche se protege como una manta que lo arropa esta es la diferencia esta es la razón de por qué la composición de la pradera en la vertical de una encina es diferente de fuera del ruedo de una encina porque la otoñada comienza a verdeguear como se dice en esta comarca la vertical de la proyección vertical del árbol y en cambio es la última que se seca se agosta en el mes de mayo diversidad de la pradera supone que aparezca la integración la necesidad de integrar especies animales diferentes la dehesa ofrece posibilidades alimenticias para el ganado porcino significadamente la bellota también la hierba para el ovino para el bovino la alternancia de gravines leguminosas y todo ello incluyendo además la propia cabra que bien sabido se entendió siempre como la vaca de los pobres bueno resulta por tanto que la configuración de estas dehesas y tal sitúa la comarca en un contexto completamente nuevo pero en ese contexto incluso nuevo sucede que la comarca seguía en un estado de su desarrollo atroz a principios de los años 50 los años 50 se puede entender del siglo XX se puede entender que los pedroches por multitud de razones son una prolongación del siglo XIX de manera que esos pedroches fosilizados en el tiempo son un elemento discordante con los cambios que empiezan a percibirse en toda España finales de los 50 el plan de estabilización la expansión urbana la demanda urbana de productos cárnicos y en ese momento han quebrado los grandes sistemas tradicionales los sistemas tradicionales o los agrosistemas de dehesa sobre todo la crisis de Sierra Morena es una quiebra generalizada la quiebra de los sistemas agroganaderos tradicionales y entonces en este contexto hay una absoluta necesidad de modernización porque los problemas en los pedroches están agravados por la superpoblación y la superpoblación en los pedroches tiene no solamente una causa demográfica sino una causa relacionada con los aprovechamientos la inmigración en los pedroches es una inmigración tardía con relación a Andalucía por una cosa tan simple como que las personas que luego emigraron eran básicamente ganaderos y el ganadero aunque poca mesnada aunque poco sueldo lo percibe desde el día 1 de enero hasta el día 31 de diciembre sin que existan las crisis estacionales de los espacios agrícolas que son donde aquellos en los cuales hay un éxodo rural vertiginoso ese mantenimiento sobre todo en la parte oriental hace que el cenis de la inmigración en los pedroches sea en torno al año 65 o 64 pero en los a finales de los años 50 la situación de los pedroches era realmente angustiosa y en ese contexto de angustia que es una comarca que no ha tenido reforma don Santiago Muñoz Machado en un excelente artículo una biografía sobre don Ricardo Delgado Vizcaíno lo ejemplifica extraordinariamente habla de una comarca sin reforma una comarca sin infraestructura una comarca sin industria y se puede añadir que una comarca que está situada en la periferia de las periferias la comarca más extensional más periférica de Andalucía colindante con tres comarcas absolutamente periféricas el valle de Alcudia La Serena y por la otra parte el valle del Guadiato curiosamente la cito porque eso tiene sentido Ricardo lo sabe perfectamente y ustedes lo saben porque se oye un ámbito importantísimo de Cobas pues bien pese a esto pese a esto y a falta de comunicaciones etcétera etcétera en los pedroches siempre hubo algunos elementos y algunos rasgos no visibles de modernidad hubo una industria textil importante particularmente en Villanueva de Córdoba y más importante en Pozo Blanco hubo rasgos de modernidad en torno a la minería hubo rasgos de modernidad en torno a la introducción de máquinas de vapor para Pozo Blanco la tercera selfastina que entra en España llega a Pozo Blanco estamos hablando de la máquina de la Bona Plata Bofarul Rull y compañía la minería las primeras vacas lecheras frisonas entran a principios del siglo XX son rasgos de modernidad en los pedroches y particularmente en Pozo Blanco hay una grandísima inquietud se mantiene una tradición ilustrada e incluso hay una serie de sociedades muy inquietas algunas de ellas incluso sociedades secretas como por ejemplo la logia patricia reedicada en Pozo Blanco que venían cultivando pues bueno en unas conversaciones o en otra longitud de onda de la que no era habitual el caso es que pese a ese su desarrollo pero a esa tradición pese a esa falta de modernidad en los pedroches significadamente en Pozo Blanco hay un pozo hay un germen que va a fructificar curiosamente en los años 50 en los años 50 a finales en el año 50 en el mes de enero del año 50 el 7 de enero del año 59 se tiene la idea de la formación la fundación de una cooperativa hay que rendir homenaje a la veintena de personas empezando por don Ricardo Delgado Vizcaíno que tuvieron la felicísima ocurrencia de llevar adelante esa iniciativa y además lo hacen con una celeridad y con unos valores extraordinarios el 7 de enero se reúnen por primera vez el 7 de marzo presentan los estatutos el 3 de mayo celebran la primera asamblea extraordinaria y dentro de una situación de partida sumamente delicada pues entienden que hay que remediar la situación de angustia que padece la comarca hay que buscar no un remedio efímero sino que hay que buscar un proyecto que realmente sirva de solución una solución que sea económica que sea social y el gran logro una solución territorial es asombrosa cuando se ven las actas de fundación de las Cobas y las primeras reuniones la generosidad de la solidaridad la solidaridad de la unión es admirable como se establece un proyecto basado en unos vínculos antropológicos de un compromiso tremendo con la sociedad y con el territorio por eso cuando más adelante va funcionando Cobas y va tomando esa altura de vuelo a la cual ha llegado desde el principio Cobas tiene unos algo que tiene muy poca iniciativa de este tipo unos vínculos tan sólidos que incluso en un pleno ambiente de formación de las cooperativas donde las cooperativas llegan incluso a denominarse pues con el Santoral la cooperativa Virgen de Luna por ejemplo en Villanuevo la cooperativa San José la cooperativa San Antonio Cobas se funda con una marca y una referencia territorial lo cual afianza extraordinariamente sus señas de identidad lo cual hace que realmente no sea una empresa con accionistas sino que sea un empeño con una voluntad mancomunada con un empeño de futuro que es uno de los grandísimos logros de esta Cobas cuyo aniversario estamos celebrando quiero terminar de inmediato diciendo que la transformación que auspició Cobas y de la cual nos van a dar cuenta las personas que hablen más adelante Cobas supone probablemente uno de los ejemplos más fuerte y más sólido de geografía voluntaria existente en España es decir de querer hacer algo y de hacerlo y además Cobas cuando Sal nace en esos años 50 Cobas hereda los problemas del pasado y lleva a la comarca hacia el futuro tanto es así que siendo Cobas una consecuencia de la angustiosa situación de los pedroches hoy los pedroches son consecuencias del éxito de Cobas y esto es algo que es absolutamente indiscutible yo lo traigo de manifiesto lo pongo de manifiesto porque creo en lo que estoy diciendo y porque creo que es un ejemplo absolutamente extraordinario de hasta donde la inteligencia de hasta donde el esfuerzo en un espacio geográfico no dotado para ello donde incluso se puede decir que la propia explotación ganadera con la desadaptación ecológica que tenemos se puede decir que es una explotación a contrapelo del ecosistema incluso en esto ha habido un éxito absoluto por tanto es un ejemplo de colaboración de inteligencia colectiva de compromiso y de una acción voluntaria que duda cabe que es un referente de un valor incalculable tanto para el presente como para el futuro y que viene a decirnos sobre todo a la gente joven y también a la vieja viene a decirnos que se puede considerar que bueno Cobas lo está demostrando que el territorio la comarca hoy el espacio de Cobas Valle de Alcudia lo otro lo otro las cuatro comarcas estas que están unidas por la desgracia de la periferia Cobas nos está diciendo que el territorio hoy no es lugar de erradicación de los recursos no es un rimero donde existan solamente unas hierbas que se vendían históricamente o unos ganados que se vendían a mayoristas o a intermediarios que realmente zarandeaban y fijaban los precios siempre a la baja sino que hoy el territorio es un factor de desarrollo por sí mismo en un tiempo en el cual para el desarrollo no son necesarias las materias primas o condicionan a menor medida y donde el desarrollo depende de la iniciativa de la inteligencia de la innovación y de la voluntad considero que Cobas empresa o empresa en el sentido de acción humana realmente modélica movida por unas personas que recibieron una comarca del siglo XIX y entregaron al final de su vida una comarca para el siglo XXI debe ser un ejercicio un ejemplo de admiración y de ejemplo para el futuro de cómo se puede vivir sobrevivir a expensa de una serie de valores que aparentemente son intangibles pero que son grandísimas plusvalías para una sociedad muchas gracias muchísimas gracias Bartolomé le he oído en ocasión oí lo de la hierba pero me gusta por lo de la exportación los pedroches exportaban en su momento hierba que se llevaban los ganados trashumantes luego animales vivos luego carne luego carne con marca y ahí ya entra como comentabas la cooperativa bueno yo si les parece no sé si dar pie a alguna pregunta o terminamos todos o por lo menos hasta llegar a la sanidad mejor ahora pues venga vamos a hacer ese inciso casi casi descanso sin salir de aquí pero para plantear alguna cuestión que tengan ustedes seguimos pues venga Rafael la dehesa y el árbol bueno tú conoces ingeniero de montes perfectamente muy bien buenos días yo si me disculpan bien intervenir de pie porque me voy a referir a la presentación y como el resto de los ponentes en primer lugar agradecer a la cova y a don Santiago Muñoz la oportunidad que nos brinda de estar hoy aquí por otro lado mi agradecimiento para formar parte de este colectivo digamos que hemos asumido la responsabilidad de elaborar este libro conmemorativo del 60 aniversario de la cova en ese sentido cuando se nos planteó nuestra participación en estas jornadas se nos indicó la posibilidad de que trajéramos de una forma breve cuáles serían nuestros principales lineamientos de los contenidos que podríamos aportar a ese documento y así he preparado yo mi presentación de tal manera que no pasa ahora de tal manera que la he dividido principalmente en tres bloques muy sencillos en primer lugar la contextualización de la DESA en la comarca de los pedroches que ya ha sido ampliamente desarrollada tanto por la profesora Josefina Gómez Mendoza como por el profesor Valle Buen Estado pero que creo que es importante destacar como referente a otras comarcas de DESA en Andalucía en segundo lugar el carácter patrimonial de la DESA y orientado fundamentalmente a cuáles son las fortalezas y debilidades de ese patrimonio de cara al futuro y finalmente terminar con algunas reflexiones en cuanto al patrimonio o lo que es la DESA de la comarca de los pedroches conviene destacar y en esta figura se ve de manera muy clara la importancia relativa que tiene dentro de la comarca de los pedroches los sistemas de DESA que ya han sido ampliamente comentados pero es importante destacarlo en un contexto más general si vemos este mapa de Andalucía podemos apreciar como la comarca de los pedroches claramente queda configurada por las estructuras de montes adhesados incluso cuando lo comparamos con otras comarcas de DESA como puede ser toda la Sierra de la Cena norte de la provincia de Huelva norte de la provincia de Sevilla incluso con comarcas más alejadas como por ejemplo de Injuelo que todo el mundo asocia a una imagen de estructuras de DESA podemos ver como realmente la comarca más claramente definida por estos sistemas de DESA es la comarca de los pedroches si lo vemos eso de forma cuantitativa estamos hablando que realmente para una estructura para una superficie de DESA de aproximadamente un millón trescientas mil hectáreas en Andalucía la comarca de los pedroches tiene doscientas cincuenta mil hectáreas lo cual representa aproximadamente el setenta por ciento del territorio de la comarca aparece cubierto de DESA eso es una una situación única hay quien dice algunos autores se refieren a la DESA de los pedroches como la extensión continua de DESA más grande del mundo no sé si eso es verdad porque podríamos compararlo con otros sistemas adhesados o sistemas silvopastorales pero sin lugar a dudas es un elemento claramente singular y diferenciador de las DESA y del territorio de la comarca por otro lado esas DESA fundamentalmente han tenido una vocación agrícola y ganadera como ya ha comentado también el profesor Valle Buenestado representando solamente las DESA de estructuras principalmente ganaderas en la actualidad aproximadamente el setenta por ciento de las superficies de DESA de la comarca por tanto podemos definir la DESA como ese hilo que teje la estructura territorial de la comarca de los pedroches y yo creo que eso es muy importante como ya se ha destacado porque le da personalidad y singularidad a la comarca la comarca de los pedroches no sería lo que es sin sus sistemas de DESA por tanto yo creo que es muy importante destacar esa complejidad y ese hilo conductor que la DESA supone para este territorio en ese sentido podemos hablar de las DESAs del pasado de las DESAs tradicionales de las DESA del futuro pero a mí me gustaría destacar también algo que se ha comentado que es la vocación de mantenimiento de la DESA ha habido otras comarcas de DESA que no han sido capaces o no han sabido conservar sus sistemas adhesados sin embargo en la comarca de los pedroches ha habido una voluntad real porque el sistema productivo ha estado asociado a este tipo de sistemas de mantener y conservar estas estructuras de DESA hasta el punto de que tenemos excelentes ejemplos esta es una finca en concreto es el centro del IFAPA en Hinojosa del Duque donde se han hecho plantaciones de encina y actualmente podemos ver la reconstrucción de lo que sería una DESA a través de la plantación por tanto no solamente la comarca ha estado caracterizada por las DESAs sino ha habido una voluntad social económica de mantener esas DESAs como sistema productivo dentro de la comarca pero como podemos interpretar ese patrimonio bueno yo creo que la aproximación al patrimonio de la DESA se debe hacer de tres vertientes diferentes en primer lugar la DESA como patrimonio histórico que también se ha mencionado aquí no debemos olvidar que la DESA es una construcción de las comunidades humanas por tanto si nos remontamos hacia el pasado podemos ver una evolución histórica de la DESA desde los primeros sistemas apertura del bosque en la época neolítica el mantenimiento de estas estructuras durante el periodo visigodo la llegada de los árabes que define la comarca como Fas al-Balut que es la comarca de la Bellota y ya indican la importancia relativa de estos sistemas productivos y posteriormente los diferentes hechos históricos que se han comentado aquí por tanto tenemos primero un concepto histórico de la DESA un concepto patrimonial de la DESA que creo que es importante destacar a lo largo de nuestras posibles contribuciones en segundo lugar nos encontramos la DESA como un patrimonio productivo que es consecuencia de esa evolución histórica primero la DESA es un sistema natural después pasa a ser un sistema claramente productivo esto es lo que el profesor Valle Buenestado yo creo que se refiere cuando habla de las DESAs tradicionales del concepto de DESA como DESA silbo o agrosilbo pastoral es un concepto que es relativamente reciente en el tiempo pero que actualmente está en proceso de transformación y en un cambio claro de evolución hacia lo que pueden ser las DESA del siglo XXI es consecuencia por tanto de ese proceso histórico pero es la vía es la puerta hacia un futuro del mantenimiento económico de la comarca y en tercer lugar de forma mucho más reciente tenemos la DESA como patrimonio natural realmente la profesora Gómez Mendoza ya ha indicado que el concepto de paisaje no deja de ser un concepto relativamente reciente cuando hablamos de la DESA como sistema natural la interpretación que hace la sociedad actualmente de la DESA como patrimonio natural es algo que es relativamente reciente en el tiempo y también es un concepto relativamente reciente y eso hace que ahora hay una sobrevaloración de las DESAs desde el punto de vista de su biodiversidad desde el punto de vista de su mantenimiento ecológico olvidando a veces ese patrimonio productivo e histórico que tiene la DESA no podemos entender la DESA como un sistema natural si no incorporamos también su aproximación histórica y su aproximación productiva pero evidentemente la DESA enfrenta hoy fortalezas y debilidades y yo creo que no podemos eludir ese análisis si queremos hacer un juicio crítico del futuro de la DESA yo creo que las tres principales fortalezas que tiene actualmente la DESA es su diversidad productiva aunque ha destacado históricamente y más recientemente su función principalmente ganadera la DESA es un sistema productivo extremadamente complejo que permite producciones de muy diferente naturaleza producciones directas pero también muchas producciones indirectas servicios ambientales etcétera que permitirían una diversificación también económica y productiva de la DESA por tanto es un sistema que presenta flexibilidad productiva y eso es algo que debemos tener en cuenta en segundo lugar la capacidad de una gestión integral de esa DESA es cierto que han dominado las gestiones con un criterio fundamentalmente ganadero antes de entrar me estaban mencionando que la semana pasada creo que vinieron a grabar un programa sobre las setas en la comarca de los pedroches bueno tenemos el caso de la cena con su semana micológica el turismo etcétera podemos hacer una gestión mucho más compleja necesitamos de hecho una gestión técnico-científica mucho más compleja de la DESA que supere las limitaciones productivas de la DESA y en tercer lugar el sistema como tal debido a su carácter y a su vocación natural tiene una alta capacidad de adaptación a determinadas perturbaciones que ya están impactando sobre los sistemas naturales como es el cambio climático la pérdida de biodiversidad las perturbaciones por plagas y enfermedades por tanto nos encontramos un sistema con plasticidad para poder adaptarse en el corto plazo a este tipo de perturbaciones pero cuáles son sus debilidades evidentemente la primera asociada a esa multifuncionalidad productiva es las limitaciones productivas de la DESA tradicional fundamentalmente de vocación ganadera orientada a la producción directa si seguimos viendo la DESA exclusivamente en términos de producción directa posiblemente su sostenibilidad económica en el tiempo va a ser muy limitada por tanto ahí tenemos una debilidad que tenemos de alguna forma que superar en segundo lugar es que nuestros propietarios de DESA están convirtiendo verdaderamente en burócratas personas que cada vez viven de alguna forma más alejadas de sus unidades productivas y de alguna forma envueltas en una constante y permanente hacer de papeles de subvenciones etcétera estamos burocratizando los sistemas productivos porque así no lo exige la Unión Europea porque así no lo exigen muchas normas que están surgiendo por tanto tenemos que volver o tenemos que facilitar o tenemos que agilizar o tenemos que crear puentes para que esa burocratización de la DESA no limite sus capacidades de supervivencia y por último a pesar de esa adaptabilidad de los sistemas de DESA no tenemos que olvidar que estamos sufriendo perturbaciones graves de nuestros sistemas naturales el caso de la seca el caso de las diferentes plagas en el mundo de la DESA el cambio climático la falta de regeneración la pérdida de calidad de los pastos las sobrecargas ganaderas etcétera etcétera por tanto siendo un sistema relativamente adaptable si lo llevamos más allá de un límite podemos vernos de alguna forma abocados a una pérdida de sostenibilidad de los sistemas de DESA como ya está pasando en algunas comarcas de Andalucía el caso del Andévalo parte del norte de la provincia de Sevilla etcétera etcétera no estamos especulando si alguien conoce el Andévalo y lo conoce hace 20 o 30 años ha podido percibir como ha habido una crisis generalizada del arbolado y una pérdida masiva del arbolado en muchas de estas comarcas por tanto tenemos que ir a unos modelos de gestión mucho más evolucionados con mucha más capacidad técnica de gestión con mucha más complejidad en la definición de objetivos etcétera etcétera yo creo que es un tema que se tratará si no aquí a lo largo de estas jornadas posiblemente en el propio documento de trabajo se debería analizar en cualquier caso para terminar yo solamente traigo cuatro reflexiones generales en primer lugar que la comarca de los pedroches cuenta con una riqueza única y singular de sistemas adhesados de muy alto valor ambiental histórico y productivo lo que dota a la comarca de un elemento diferenciador para su desarrollo creo que es algo en lo que todos vamos a coincidir insisto que la comarca de los pedroches no sería lo mismo sin sus desas pero que la desa necesita gestión y no debemos olvidar que la gestión de este patrimonio no ha estado exento de olvido y de falta de gestión por parte de las instituciones y por parte de la propiedad en muchas ocasiones al ser un patrimonio intergeneracional se ha dado por hecho que ese patrimonio era sostenible en el tiempo era como los peces del océano pensados que nunca se iban a acabar sin embargo cada día somos más conscientes que una falta de gestión una ausencia de gestión de ese patrimonio va a tener consecuencias graves mucha de esa falta de gestión es inevitable nosotros no controlamos el clima no controlamos las plagas a veces etcétera pero hay otra parte de esa gestión que es responsabilidad directa de la propiedad que no podemos delegar en administraciones públicas que no podemos delegar en agentes externos a la propia comarca de alguna forma esa gestión técnica tiene que estar empoderada por las propias estructuras de gestión institucionales que existen en la comarca que no podemos hablar de un futuro de la de esa si no hablamos de nuevas producciones ahora recientemente creo que Corpedroches ha asumido un estudio para ver el balance de carbono de las de esas de la comarca de los pedroches yo creo que hay que hablar de otras producciones cada vez más se habla de servicios ambientales que ya son servicios que se pueden mercantilizar que se pueden vender que se pueden poner en el mercado el simple hecho de asociar la leche de la cova a un sistema natural con alta capacidad de secuestro de carbono con un ciclo de carbono cero etcétera esa valoración de esos beneficios indirectos evidentemente es una riqueza que debe aprovechar la comarca y que la debe también de alguna forma convertir en recursos económicos directos y que es mejor hacer esto juntos que separados y yo creo y lo ha comentado el profesor Valle Buenestado nos encontramos en una comarca que tiene una estructura social y productiva bien armada bien tejida aprovechemos esas capacidades en otras comarcas esa capacidad institucional esa capacidad de gestión compartida habría que construirla muchas veces bueno yo menciono aquí el trabajo de Pérez Ciruela sobre diferentes comarcas tipo digamos a nivel nacional y yo creo que sí que realmente la comarca de los pedroches se puede convertir en uno de esos nodos o nudos de desarrollo rural para el siglo XXI necesitamos comarcas bien organizadas comarcas con capacidad de gestión comarcas con capacidad de enfrentar los grandes retos del siglo XXI teniendo en cuenta y creo que todos somos conscientes que habrá comarcas que queden fuera de los procesos de desarrollo que sean comarcas que estén condenadas obligatoriamente a su abandono por carecer de una estructura social capaz de gestionar esta realidad por tanto yo animo a que precisamente estas jornadas este libro sirva y contribuya de alguna forma a la reflexión de cuáles son esas capacidades cuáles son las líneas de futuro para ese siglo XXI que mencionaba el profesor Valle Buenestado esa capacidad que la COVA aporta con un carácter único y singular desde luego en Andalucía en todas las comarcas de ESA para proyectar el futuro de la ESA como patrimonio al siglo XXI muchas gracias muchas gracias Rafael está claro decíamos que la sostenibilidad de la ESA depende de la viabilidad económica de las explotaciones ganaderas porque si eso no va pero desde luego esa viabilidad económica tiene que ser en armonía con el medio excesivas cargas ganaderas que donde está el equilibrio hay explotaciones y titulares de las explotaciones ganaderas que cargan excesivamente para hacer rentable la explotación pero acabamos con la gallina de los huevos de oro probablemente bueno pues profesor Badiola pasamos del territorio de la geografía de la geología de la dehesa a la sanidad sanidad animal a la ganadería en general a la ganadería en general pues vamos allá bueno pues buenos días a todos en primer lugar y como han hecho mis compañeros evidentemente pues agradecer a la fundación COVAP y en particular a don Santiago muy amanchado que ha sido el que nos ha involucrado en este proyecto en el que ya estamos hace ya unos meses hay que recordarlo pensando en ello y con este motivo de celebrar los 60 años de la creación de esta cooperativa entonces bueno pues agradecer esa invitación y en particular también a don Ricardo Delgado que en fin nos acoge con el que ya tenemos una antigua relación verdad incluso con su padre que yo le decía que le conocí pues vi todas unas charlas aquí hace ya no me acuerdo cuántos años pero bastantes y es siempre ha sido un placer venir aquí a COVAP y bueno pues porque es un experimento ganadero interesante por eso quería tratarlo de una perspectiva más global no solamente aspecto de la sanidad primero decir claro si a una persona le pregunta a usted oiga usted cree como explica usted la aparición de una potente ganadería productora de leche aquí en la comarca de los pedroches yo también eludo desde que te escuché Bartolomé hablar del valle ya no me atrevo decíamos con él que no te preocupes no podremos hablar del valle pero si de la comarca pues decir que efectivamente como se explica cuando uno piensa que el ganado vacuno de leche es propio de zonas húmedas en el caso de España del norte de España o pues en fin de otros países europeos en los cuales hay recursos ganaderos importantes para producir vacuno de leche bueno por eso yo ya he adelantado diciendo que esto a mí me parece un hecho insólito y podríamos decirlo un milagro que haya ocurrido así bueno Bartolomé ha anunciado ya lo comentamos en una reunión anterior que sí que es verdad que había unos inicios al principio del siglo pasado de que a alguien se le ocurrió importar o sea traer aquí una raza productora que es la raza frisona la raza productora de leche por definición en todo el mundo no solamente aquí es la que se ha impuesto de forma generalizada por su gran potencial de producción de altas producciones de leche como en una región en una zona donde lo que ha sido tradicionalmente y se ha explicado aquí propia del ovino extensivo y del porcino extensivo también porcino ibérico y aprovecho para decir dos cosas por una parte que también primero el ovino esta es la madre de la más importante oveja de España y yo diría del mundo que es la oveja merina que tenía esa gran capacidad de producir tres productos una lana de primerísima calidad que fue la más importante apreciada en todo el mundo históricamente tanto es así que solamente podían exportar la monarquía española parejas de macho una pareja de macho y hembra a otras monarquías europeas y era un gran regalo y nadie más está autorizado por otra parte y por eso se extendió con el tiempo casi a todos los continentes del mundo en Australia en América incluso en Asia y por otra parte también pues bueno el porcino ibérico que es un milagro también porque toda la raza la mayor parte de las razas españolas de porcino desaparecieron y han sido ocupadas por el porcino blanco que es un porcino de origen europeo danés holandés alemán pero aquí sobrevivió en esta zona una raza genuina casi otro milagro también podría haber desaparecido igual y en cambio hoy se convierte en un producto de primerísima calidad con un futuro verdaderamente impresionante y ahí yo creo que Coab tiene que aprovechar esta oportunidad porque el momento que el mercado chino sobre todo se abra de forma generalizada que ahora están comprando los chinos no creo usted que están comprando están comprando productos muy insólitos que es que es partes del cerdo que aquí no se consumen o sea pues yo que sé pues orejas morros estas cosas un poco a ellos les gustan pero el día que se convencen y ya se están convenciendo de la calidad del porcino ibérico pues en fin yo creo que ya no sé si Coab acabará diciendo solo eso porque será un futuro espléndido aunque la pillota es limitada pues habrá que plantar más encinas entonces para para mantener ese milagro pues bueno en definitiva volviendo a la leche que después mañana el profesor Augusto Gómez va a desarrollar con más detalle ¿verdad? pero pero sí que yo quisiera hacer algunas algunas pinceladas que explican un poco esto y que a mí me asombran francamente cómo cómo se ha producido este milagro ¿verdad? de que unos ganaderos precursores capitaneados por el padre de Ricardo Delgado también Ricardo Delgado ¿verdad? pues fueron capaces de ver un poco este futuro y sacar partido a aquellos prolegómenos del principio del siglo pasado convertir a una empresa aunque es cooperativa ¿verdad? que está dando leche que se consume en toda España no sé si ustedes lo saben prácticamente una buena parte de los españoles estamos consumiendo leche de esta tierra que también podría ser un hecho insólito pero ¿por qué no? pero bueno pues esa es la realidad y bueno pues aquellas personas estoy seguro que eran ganaderos con una capacidad de riesgo de asumir riesgos también apostar por una innovación que en definitiva era lo que era fueron capaces de arriesgarse efectivamente pensando desde el principio eso lo decía lo dice mucho Ricardo y tiene razón no solamente en producir sino transformar y comercializar que en definitiva ha sido al final el secreto del éxito de Coab ser capaz de producir bien y en cantidad suficiente algo muy importante y después ser capaz de claro de transformarlo y de comercializarlo estoy seguro que tuvieron que sortear muchas dificultades y probablemente muchas incredulidades porque sabemos bien las historias de las cooperativas españolas no han sido igual de brillante que la de Coab algunas seguro con muy buena intención y las vitivinícolas por ejemplo y olivares etcétera y no han tenido el éxito que finalmente ha tenido Coab bueno pues al final fueron capaces de crear el buque insignia hoy de la cooperativa que es la producción de leche y es lo que yo me refiero como ese milagro de Coab yo creo que la idea de asociarse probablemente surgió como una necesidad y como un objetivo pues primero si querían desarrollar este tipo de producción había que asegurar la disponibilidad de alimentos ya se ha dicho por parte de los miembros que me habéis presionado el uso de la palabra en esta mesa que efectivamente había que los animales la leche se produce no sabemos señores y señores con pienso es decir si tú quieres que una vaca produja una cantidad importante tiene que tener una no solamente a forraje tiene que tomar pienso si no pues hay una producción claramente limitada bueno ellos ya pensaron en construir la primera fábrica de piensos algo también muy importante había que comercializar un producto que es un producto muy sensible que es la leche fresca y darle una salida y para eso pues empiezan allá a crear un centro de recogida y de enfriamiento el frío es fundamental porque si no la leche imaginemos aquí en Córdoba en pleno verano verdad pues claramente se deteriora yo creo que fueron conscientes de que era necesario después un animal gran productor ya lo hemos dicho la raza Holstein Holstein Frisian me parece que en principio importaba de Canadá si no me engaño los datos después en Alemania de otros países europeos verdad y años más tarde pues ya dan los pasos para comercializar de forma habitual comenzando a producir la leche pasteurizada que fue un primer éxito y que por cierto es curioso después el uso español cambió ya no se consume prácticamente leche pasteurizada así como por ejemplo en el Reino Unido casi toda leche que se comercializa es pasteurizada pero a ellos no les gusta la leche que nosotros consumimos la leche esterilizada la leche UHT pero claro es la que tiene cuando tú esterilizas la leche es la que da más una larga vida a la leche la leche pasteurizada pues tiene una vida limitada de una semana una cosa así leche para decirlo gráficamente en bolsa de plástico se acordaran ustedes hace un tiempo después Seocoba ya vio que había que hacer una darle más vida más capacidad de vida a la leche y apostó por la leche UHT que es el sistema que hoy se utiliza de forma generalizada sigue ampliando porque más que ver un poco la historia cada vez se necesitaban más alimentos para los animales mayor amplitud de la fábrica de la fábrica de piensos crear silos de almacenamientos y ya se dio cuenta de algo muy importante que fue que este negocio hay que hacerlo de una forma tecnificada no se puede hacer de una manera así un poco de andar por casa hay que hacerlo correctamente y entonces yo creo que hay otro hito histórico para mí es la creación de los servicios técnicos de COVA en un momento determinado en el cual bueno pues se necesitan personas especialistas que garanticen por una parte la introducción y la implantación de las modernas técnicas de producción ¿en qué sentido? en nutrición en genética en reproducción en mejora de instalaciones en gestión en análisis en subvenciones también porque no decirlo porque también de subvenciones vive el hombre y sobre todo aquí en el marco europeo de autorizaciones etcétera y también algo muy importante y ahí es una de mis especialidades es decir que no se puede tener un ganado que esté afectado de enfermedades eso en el pasado era posible hoy no es posible el consumidor no lo acepta el ganado que produce ese producto tan preciado como es la leche tiene que estar garantizadamente libre de enfermedades y eso que se dice así de pese corriendo les puedo asegurar como especialista que no es fácil y estoy seguro que Ricardo Elgado puede asegurarlo porque garantizar que todos los animales en un sistema tan variado de granjas pequeñas medianas grandes todos ellos estén libres de determinadas enfermedades es una operación costosa pero el consumidor lo exige y eso es así y yo creo que ahí COA hizo un esfuerzo muy importante por ofrecer estas garantías al consumidor estoy seguro que la distribuidora no hubiera aceptado otro escenario distinto bien conocemos esa distribuidora y a esta y a otras que tienen algo parecido después hay una cosa que me llama mucha atención en vuestra historia que es el incrementar los niveles de producción con el objetivo mínimo de aquellos famosos 45 litros por día y animales es decir bueno vamos a lograr que todos los animales de la cooperativa tengan ese objetivo fundamental que produzcan al menos 45 litros de leche que es una cifra muy importante tengamoslo muy presente y bueno pues después ya claro el acierto de aliarse a una integradora que es la más importante España como ustedes conocen muy bien Mercadona pues ha supuesto abrir un gran mercado también apostar por realizar inversiones fuera del territorio habitual extendiéndose a otras partes de la geografía española con eso claro pues también es un salto importante supongo que ha sido un salto importante para la cooperativa y también un riesgo económico porque nunca sabe uno muy bien cómo le va a ir la cosa y bueno pues eso sí que es una actitud yo creo que también comprometida y valiente para poder garantizar un volumen de leche importante como el que tiene este momento como va después claro siempre con las garantías de alta exigencia de calidad y de seguridad que eso ya hemos comentado que es algo absolutamente indispensable porque los consumidores lo exigen por eso en principio sobre este tipo de producción la apuesta de los ganaderos de coba en un principio que hicieron por la producción comercialización calidad trascender lo local pero algo a mí me ha llamado mucha atención sin separarse de sus raíces originales de los valores originales con los que se confeccionó Cobank en su momento la ha convertido hoy en una gran empresa nacional ya no es solo de la comasca de los pedroches Cobb es una empresa conocida en toda España y que proporciona leche a una buena parte de la población española esa es la realidad y bueno eso hay que felicitarse por este por este objetivo que seguramente los que crearon no sé si lo sabían supongo que sí pero se sentirían algunos ya no están con nosotros verdad pero se sentirían muy orgullosos de haber logrado semejante objetivo y para ya para ir concluyendo pues bueno la apuesta por el celdo ibérico claro pues que era una oportunidad única con esto nos ha contado nuestro amigo Rafael de la dehesa del valor de la dehesa y la importancia de la dehesa aprovechar esa riqueza inmensa que tenéis aquí esa maravilla que es la dehesa española de verdad y la dehesa de esta zona y que me ha gustado ver también ese mapa que mostraba esa concentración tan extraordinaria en esta zona particularmente en otras zonas curiosamente pues no entonces bueno yo creo que ha sido apostar por una galería tradicional una aprovechar la experiencia de los productores en un animal que está o siempre aquí utilizar los recursos naturales de la dehesa un amplio territorio con amplias posibilidades también de crecimiento estimular productos de consumo también algo que es muy importante también no solamente los elaborados sino los frescos que hoy el porcino ibérico en su capacidad de vender productos frescos para el consumo también es un una apuesta interesante de verdad la percepción favorable de los consumidores con respecto al bienestar animal fíjese usted este es un valor muy importante creo que todos ustedes lo sepan no solamente la sanidad y la calidad y tal se ha impuesto la idea del bienestar animal en toda Europa eso es un principio que hay que respetar y entonces yo creo que si hay un tipo de producción donde el bienestar animal es obvio verdad es el porcino ibérico porque está en el campo está en una asociación magnífica digna de envidia seguramente en muchas ciudades nos gustaría vivir como ellos y bueno la elevada calidad de los productos ya hemos comentado y además que algo miren ustedes si algo yo he aprendido en este mundo de la alimentación es que no cuenta solo la calidad por sí mismo sino como el consumidor percibe esa calidad puedes tener calidad pero si el consumidor no lo percibe vale de poco tiene que haber una percepción del consumidor de que eso realmente es así y yo creo que en esto el porcino ibérico la cosa está muy clara la perspectiva es optimista esto claro ofrece para mí ya hemos dicho el caso de China pero podríamos decir Estados Unidos y tantos países en Latinoamérica también la perspectiva de crecimiento en la exportación y la elevada rentabilidad porque claro estamos hablando de un producto que tiene un alto precio porque miren ustedes el problema hoy de la alimentación de la cadena alimentaria eso es una conclusión personal es que es poco rentable desde el principio hasta el final y eso es hay gente que dice no es que estos son los intermediarios eso a lo mejor sería antes pero ahí no es tanto así el problema es cómo hacemos que la la cadena alimentaria sea rentable desde el principio hasta el final ahí hay muchas posibilidades ¿verdad? brevemente lo controlaré bueno entonces yo creo que simplemente se trata de transmitir confianza a los consumidores en que hay controles de calidad garantías sanitarias aquí en el caso por ejemplo del porcino ibérico una vez que ya se va acabando con las enfermedades clásicas hay un elemento que hay que tener presente y se lo digo aquí al presidente de la cooperativa el desafío actual de la interacción entre animal doméstico y fauna silvestre esta es una de las cuestiones es uno de los desafíos que tenemos en este momento a tener en cuenta y eso yo llamaría la atención sobre esta cuestión porque puede llegar a proveer algunos problemas y después la amenaza creciente de ciertas enfermedades y una de las que tenemos ahí re emergente y que aquí la conocemos bien en España y en particular en esta zona es algunas enfermedades demoledoras como es la peste porcina africana que ya la tenemos ahí en centro Europa justamente en Bélgica venía de Rusia y demás ya la tenemos muy cerca bueno pues esto claro no depende de COVA evidentemente depende de que los franceses controle la enfermedad y los belgas y no llegue finalmente aquí y que seamos capaces de encontrar una vacuna que es una crítica que tenemos que hacer a los veterinarios no hemos sido capaces de poder fabricar una vacuna frente a la peste porcina africana espero que ahora sí que podamos con las nuevas tecnologías después bueno ya por concluir COVA ha diversificado también sus producciones hace el vacuno de carne con razas productivas razas híbridos potentes como es los mezclos el charolés limusín la retinta andaluza dándoles ese valor también a esa importante raza el ovino de carne y caprino de leche y los consumos los producción de quesos el ovino de carne tradicional y yo resumiría por lo tanto que en realidad a mí lo que me gusta de COVA y felicito a la cooperativa a todos los cooperativistas como ustedes están aquí es que ustedes han sido capaces de crear una industria variada láctea cárnica y de alimentación animal que ha apostado por un nuevo concepto agroalimentario que esto sí que tiene para mí especial valor apostar por la calidad y la seguridad desde el origen y esto implica trazabilidad implica ser consciente de que las cosas que hacerles bien en todo punto de la cadena el control exhaustivo de sus procesos de producción eso implica un control sistemático y hay que hacerlo aunque sea costoso la apuesta por el bienestar animal otro gran valor que los ciudadanos valoran mucho y las autoridades europeas también la mejora continua de los productos no conformarse con lo que uno tiene hay que ir mejorando sistemáticamente ateniéndose a la innovación la apuesta también por la investigación verdad esto ya Ricardo me ha gustado como ya vais participando en proyectos nacionales europeos y regionales de como se puede mejorar y podéis aportar y ayudarse de investigadores que los hay muy buenos por aquí generar nuevos productos acordes a la demanda de los clientes y a las nuevas tendencias del mercado ahí claro por ejemplo yo sugeriría que el mercado de la leche hay que apostar por los los productos los nuevos los nuevos productos derivados de la leche es decir los alimentos funcionales ¿por qué? pues porque hoy los alimentos funcionales permiten rentabilizar mucho más la leche puesto que un litro de leche sola vale lo que vale y muchas veces vale desgraciadamente demasiado poco pero con una un convirtiendo en un elemento funcional puede valer el doble y además muchos consumidores lo 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 confirman así si miren ustedes en Estados Unidos el 20% de los estadounidenses solo consumen casi productos funcionales alimentos funcionales no digo que llegamos a este momento en Europa pero la tendencia va a ir en esa dirección y bueno pues la mejora de los impactos medioambientales yo creo que nos habéis hablado ya todos esto de esto es muy importante ¿verdad? pero yo creo que COVA ha apostado por un consumo racional del agua y de energía la gestión de residuos invertidos también algo muy importante no contaminar más de lo debido o al menos lo menos posible y algo que también me ha gustado mucho de vuestra filosofía es es la preocupación por el ganadero porque al final la pieza clave no es tanto el animal señores y señores es son las personas como siempre los ganaderos y los ganaderos son personas sufridas siempre lo han sido personas sufridas ¿verdad? y yo creo que la apuesta por conseguir granjas más productivas más eficientes más sostenibles que esto logre facilitar algo que a mí me parece fundamental la continuidad y el relevo familiar que los hijos quieran seguir siguiendo ganaderos eso me parece una apuesta que os preocupa lo sé que me os preocupa mucho y me parece muy acertado asumir nuevos retos y nuevas oportunidades en la comercialización en la internacionalización y finalmente es volver a los bueno continuar con los valores de siempre que eso lo tenéis en vuestra identidad la integridad la transparencia la honestidad con los consumidores con lo que se hace el que todo en la vida se consigue trabajando el trabajo que eso en fin estamos en un momento que no sé si se valora demasiado ¿verdad? y la austeridad otra cosa que me ha gustado también Ricardo la austeridad un valor propio ¿verdad? y eso es muy de los ganaderos y de los agricultores esos fueron los valores de siempre los que presidieron estoy seguro el nacimiento de la cooperativa y estoy seguro que tu padre y sus compañeros se sentirían muy contentos de ver que seguís cultivando los valores muchas gracias muchas gracias profesor Badiola se estaba quedando atrás el vacuno de leche seguramente porque asociamos la dehesa indudablemente más a la ganadería extensiva aunque tenemos ganaderos de vacuno de leche que también tienen ganadería extensiva y que tienen terreno como para poder no son los más pero sí que hay algunos para poder tener sus novillas y sus vacas con cierto bienestar o con más bienestar animal aunque las explotaciones de vacuno de leche de hoy día están lo suficientemente adaptadas y adecuadas como para que el animal tenga ese bienestar animal de hecho tenemos una empresa auditora que está certificando granja por granja el bienestar animal y hasta ahora van todas con un nivel altísimo de bienestar animal ¿no? si es verdad que el ganadero es el eje ya que lo has mencionado profesor cuento la anécdota que bueno pues han llegado a una de estas explotaciones para certificar el bienestar animal ¿dónde están las vacas? a ver cómo están las vacas y se han ido y el ganadero dice pero bueno ni buenos días ni adiós y aquí el bienestar animal está estupendo pero ¿y el del ganadero? no me han mirado mucho a ver cómo cómo estoy yo de a gusto bueno en definitiva sí que es verdad que el vacuno de leche mi buen padre decía que es el sector más dinámico y de mayor significación social de la cooperativa y quién lo va a decir porque incluso antes de la constitución de la cooperativa lo que hicieron fue dos acciones una la concentración de corderos para saltarse los intermediarios y venderlos directamente a un matadero de Irún en el año 54 55 56 y otro de Madrid ¿no? se constituye la cooperativa en el 59 pero alrededor de un grupo de ganaderos de ganadería extensiva que concentra también la demanda de cereales pero ya en el 65 66 efectivamente hay ganaderos sobre todo en el centro de la comarca que es algo que habría que preguntarse ¿por qué en el centro de la comarca y no en Villanueva de Córdoba a lo mejor? yo tengo mi idea al respecto o mi respuesta pero efectivamente ganaderos con una huerta con dos vacas que se alimentaban de lo que sobraba en la huerta y que llegada la primavera tenían más recursos naturales para alimentar a la vaca la vaca daba más leche y ya no cabía repartirla de casa en casa como hacían o la tiraban o bueno la cooperativa iba ya marchando llamaron a la cooperativa oiga ¿qué podemos hacer? ¿por qué no recoge la cooperativa la leche? centro de recogida y enfriamiento a Colecord 345.000 litros en el año 65 en 7 años estaban ya en 23 millones de litros ya se empezó a llevar a Puleba a Granada bueno unas pinceladas sobre el sector lácteo en la cooperativa que no en vano ¿quién lo iba a decir? a propósito de milagros no sé si el milagro blanco ¿no? ¿quién lo iba a decir? que el 50% de nuestra facturación es vacuno de leche ¿no? y desde luego con proyectos que hemos desarrollado en Cataluña en León en Galicia pues se puede decir que la leche que se bebe en España en muchos hogares procede o de aquí o de alguna de esas regiones donde nosotros con ganaderos de allí la envasamos ¿no? o sea que ese dinamismo que aquí peleó por esta actividad y ese grupo de ganaderos se ha ido extendiendo ¿no? sí que lo del milagro en alguna ocasión he contado también me lo contaron a mí en unas jornadas técnicas de Cobas de las primeras en el año 91 o 92 vino un director general de ganadería y antes de dar a su conferencia visitó algunas explotaciones le dieron un paseo por ahí y al llegar aquí él decía bueno yo de verdad que no lo puedo entender o si más o menos lo entendía ¿no? si le preguntáramos es lo que él venía a decir a los estudiantes de veterinaria a los estudiantes de ingeniería agronómica en la escuela de ingenieros agrónomos de Córdoba o la de veterinaria de Córdoba ¿no? señale usted en el mapa de España aquellos estudiantes de los años 60, 70 señale usted en el mapa de España zonas de actitud láctea y llegan a poner los pedroches suspenso pero suspenso vamos cero para abajo no sé si menos de cero pero cero seguro y aquel señor venía a decir dice pero ha sido posible por la voluntad de hacerlo por la necesidad de hacerlo y por el coraje que aquella gente tenía has hablado de líderes pues evidentemente a mí me da mucho pudor hablar de mi padre pero hablo de líderes en plural con un liderazgo ético y con un sentido social de la empresa extraordinario y esa honestidad que tú decías y austeridad y demás bueno yo me callo que solo venía a coordinar si fuera necesario que no ha sido necesario si ustedes si ustedes no ha sido necesario